Un juez determinó liberar por falta de pruebas en su contra a Román Ignacio Torres Ramírez, jefe del Ballet Parking del restaurante La Polar, quien era señalado de participar en el asesinato a golpes de un cliente identificado como Antonio Monroy. Torres Ramírez abandonó ya el reclusorio norte, donde permanecía desde el 11 de enero. En Cotitán, Iscali, en el Estado de México, una balacera en un tianguis entre dos organizaciones de comerciantes dejó dos personas gravemente heridas. Las ambulancias de protección civil trasladaron a los heridos al Hospital General de Traumatología del IMSS en Lomas Verdes, donde se encuentran en terapia de choque debido a la gravedad de sus lesiones. De acuerdo con los comerciantes, la trifulca cedió por el control del tianguis. Este fue el momento. Oh, pues ya valió mal. Vénganse para acá. Venga, tío. Bueno, pues estampas de este México. En el que va cada vez más sentando sus reales la violencia criminal. El Ayuntamiento de Cotitán, Iscali, hizo un llamado a poner un alto a los actos de violencia y velar por la integridad de las familias del lugar, así como de las, los comerciantes y tianguistas que se instalan los lunes en el centro urbano. La gobernadora de Chihuahua, Amaru Campos, anunció cambios en su gabinete. César Jauregui Moreno, quien se desempeñaba como secretario general de gobierno, fue propuesto como nuevo fiscal general del Estado, mientras el ahora exfiscal, Roberto Fierro, asumirá la secretaría particular y jefatura de la oficina de la gobernadora. Gracias.